A raíz del brote de fiebre aftosa que se presentó en el municipio de Jacopí, el médico veterinario Ricardo Borda Gaitán, quien es profesor de la institución técnica agropecuaria del municipio, instruyó a sus alumnos para que se conviertan en multiplicadores del conocimiento sobre la enfermedad que afecta a los animales de pezuña hendida. Nos unimos con los estudiantes de grado décimo y once, diseñamos unos folletos y estamos haciendo también unas conferencias. Entonces vamos a los colegios y a todos los muchachos les explicamos qué es la fiebre aftosa, en qué consiste y la gravedad de la situación de la fiebre aftosa y la importancia socioeconómica que tiene para el país. La triada didáctica es el modelo pedagógico de este colegio, en donde docente, estudiante y contenido académico se fusionan para solucionar el problema y el brote de fiebre aftosa sirvió para poner en práctica este esquema formativo. La mayoría de estudiantes de los colegios agropecuarios de Jacopí son hijos de los productores. Nosotros buscamos que ellos también lleguen a sus casas y les comenten a sus papás. Empezamos a capacitarnos para así llegar a la comunidad, primero que todo yo como personero, para que los estudiantes le llevaran este mensaje a los papás, porque muchos de ellos no vacunan cuando el ICA hace las campañas de vacunación, que son dos veces al año. También en cuanto a que no se propaguen, porque el virus, uno como persona puede portar el virus en la ropa y todo. Los estudiantes se apoyaron en material divulgativo del ICA para realizar las capacitaciones, a las que asistieron luego de recorrer dos horas de camino por carretera destapada. Yo muchas veces voy a una vereda cercana acá al pueblo y de la capacitación que nos hicieron, yo muchas veces he explicado lo que me habían explicado a mí y ahí pues ya más o menos iban informándose en ellos así. A la fecha, los multiplicadores han capacitado a cerca de 100 estudiantes de otras instituciones educativas de las veredas de Jacopí. En mi caso, pues yo soy hija de alguien que produce queso, fabricamos queso, entonces pues la información que debemos llevar como a casa es como que tenemos que vacunar, ya que es establecido en la ley, es obligatorio, para prevenir que se propaguen los síntomas y que vuelva a ocurrir lo que está pasando acá ahorita en el municipio de Jacopí. El futuro de Jacopí son los muchachos que se están formando ahorita, entonces queremos que ellos entiendan la importancia que reviste este problema que se nos está presentando actualmente en Jacopí y prevenirlos, prevenir a la gente para que no nos vuelva a ocurrir eso, que la gente sepa que es la fiebre actosa y que se comprometa a vacunar a sus animales.